Vamos a cambiar de tema, nosotros nos vamos a quedar en la ciudad de Roldán para hablar sobre los diferentes operativos que se van a estar llevando adelante, patrullajes que se están dando en los barrios por parte del Comando Radioeléctrico. En este caso estuvimos dialogando con Cristian Zuneguer, que nos comenta sobre los operativos de corredores seguros. Recordemos que se realizan en conjunto, en forma simultánea, con Funes, Roldán, San Jerónimo, Carcaraña y Correa. Bien, este día viernes se van a estar llevando adelante. Se están llevando a cabo operativos en forma simultánea, lo que se denomina corredor seguro, que es entre las ciudades de Funes, Roldán, San Jerónimo Sur, Carcaraña y Correa. Eso generalmente se están haciendo una o dos veces por semana, en distintos horarios, como así también se están realizando mesas de trabajo en forma mensual. Las mesas de trabajo van rotando, la primera se realizó en la ciudad, en el municipio de Funes, días atrás se realizó la segunda, mesa de trabajo acá en la ciudad de Roldán, y a posterior la tercera va a ser en el municipio de San Jerónimo. Esos operativos constan en forma simultánea de realizar controles vehiculares y patrullajes preventivos en todos los ámbitos jurisdiccionales que previamente te nombré. Así que tienen buenos resultados, ya que se ve la presencia y se hacen, como te digo, en la zona de rutas, controles vehiculares y controles de alcoholemia. Se hizo el último día, sábado, pasado. Bien, se pudo detectar gente alcoholizada, ¿no? Sí, hubo tres casos de alcoholemia positiva, como así también, no solo que se hace Comando Radio Eléctrico, la Comisaría, PAD, sino que viene la Policía Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Se labraron aproximadamente 50 actas de infracción. No me quiero olvidar el trabajo conjunto que se hace con la Guardia Urbana de acá de la ciudad de Roldán, que se hace, como siempre lo resalto, porque es un trabajo mancomunado. Se trabaja en forma conjunta, ya sea colaboraciones que piden ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Hay una comunicación muy fluida en ese sentido. Y se procedió, como te dije, al secuestro de tres vehículos por alcoholemia positiva. Bien, volvemos a remarcar esto de corredores seguros. ¿Se pudo secuestrar un vehículo que había sido robado aquí, no? Sí, 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 totalmente. Eso se resaltó en la última reunión. La importancia de las comunicaciones que hay entre las distintas jurisdicciones. Vamos a resaltar la ciudad de Funes, corresponde a la unidad regional 2, que es San Lorenzo, y la ciudad de Correa corresponde a la unidad regional 10, que es Cañada de Gómez, perdón. Entonces, ahí, entre los titulares, más que nada Roldán, yo tengo muy buena comunicación, una fluida comunicación con el señor titular del comando de Funes, al cual también conozco. Fue importantísimo el tema de las comunicaciones, ya que días atrás hubo un hecho de robo calificado en la ciudad de Roldán, donde autores desconocidos sustrajeron, mediante las amenazas de armas de fuego, una camioneta Foreco Sport. Rápidamente hicimos las comunicaciones de rigor a las ciudades aledañas y se montó un operativo tipo cerrojo. Con el resultado positivo, se podría decir, ya que la camioneta fue a vida en la ciudad de Carcarañá y tuvimos buena comunicación con el subjefe, con Javier Fleita, una persona ya que trabajó acá, conocida, una fluida y muy buena comunicación, donde se pudo secuestrar el rodado en el estado que lo ostentaba el propietario. Y para finalizar, ¿cómo están los barrios? ¿Lo que tiene que haber aquí en el comando, en las recorridas, las cuadrículas? No, los barrios están bien, se está trabajando, como siempre se dije, con buena comunicación, ya sea con el vecino y con la central del 9-11, se continúan con los controles de obra en construcción, los cuales yo siempre dije que dan muy buenos resultados, en razón que a raíz de los controles realizados en el lugar de las personas que arriban a nuestra ciudad a realizar las labores, días atrás se procedió a la demora de una persona con pedido de captura activo en el límite del barrio Acequias del Aire y barrio Los Indios, sería. Así que continuamente dan resultados positivos. No quiero dejar de destacar y solicitar, como siempre lo hacemos, Mario, pedirle al vecino la colaboración de llamar constantemente ante cualquier irregularidad para mantener la tranquilidad del vecino como la de nosotros. Ya sabemos que es una utopía decir que va a haber delito cero, porque no lo va a haber, pero trabajando en conjunto creo que se está llevando a cabo un buen trabajo.